Un grupo de diputadas encabezadas por la parlamentaria PPD, Cristina Girardi, presentó un proyecto que modifica la ley que regula la Junaep, con el objeto de entregar una alimentación más saludable y que considera a los niños con problemas alimentarios. La legisladora precisó que si bien no se puede desconocer que la alimentación que hoy se entrega ha mejorado respecto de años anteriores, esta sigue siendo de baja calidad, con gran presencia de comida artificial, alimentos procesados, cargados a los carbohidratos, falta de comidas verdes y alimentos frescos. Hoy día tú te metes a las cocinas de la Junaep y está lleno, lleno, lleno en la escuela de productos artificiales, o sea, en vez de darle puré de papas a los niños, le dan, está lleno de cajas de papas deshidratadas, cuando la papa existe y es posible comprarla, no, preferimos darle comida chatarra a los niños. Entonces, de alguna manera, lo que queremos y lo que ha hecho la Junaep históricamente es preocuparse por su proveedor, por las empresas y no preocuparse por la salud de los niños. Hoy día lo que queremos, a través de este proyecto, es que la Junaep tenga que obligatoriamente, en vez de preocuparse por las empresas, por las grandes empresas, a través de las licitaciones, se preocupe de una vez por todas de la salud de los niños a través de la alimentación. En tal sentido, la iniciativa dispone que se adquieran alimentos frescos que permitan entregar una alimentación diferenciada según las necesidades de los menores, a lo que se agrega el que ningún proveedor de Junaep pueda proporcionar alimentos procesados que tengan sellos altos en sodio y grasas.